Esta Semana Mayor, en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un tiempo para reflexionar, orar al Altísimo y obrar a favor de los que menos pueden. Pido a nuestro buen Dios que sobreabunde la gracia, la paz y el amor entre los seres humanos del país. Pero ante todo, sobre los de mi provincia, Monseñor Noel, para que juntos podamos continuar trabajando a favor del crecimiento y desarrollo de todos y todas. ¡Feliz Semana Santa! Un mensaje de la doctora María Mercedes Fernández, candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana.